Hola mis corbitos bellos, hoy por hoy tu criada inicia con el 3 de varas. ¿Qué significa el 3? El número 3 según el tarot se asocia con la vía láctea representada por el manantial que discurre cerca, con la gravedad física representada por el avanzado estado de gestación que la conmueve y con el proceso de estructuración representado por su forma de cetro. Los bastos sugieren la importancia de poner el corazón en cada acción y decisión que se toma. Muestran cuánto permiso nos demos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? El 3 de basto por lo consiguiente indica que todas aquellas posibilidades vislumbradas en ellas están en pleno desarrollo, esto es, tus planes van viento en popa, marcha con confianza y decisión a ellos. En el amor indica que las cosas están bien en general, tu pareja te aprecia y te valora, sobre todo por el esfuerzo que tú haces todo el tiempo, y si tu pareja no te trata como un igual, quizás no sea el lugar indicado para estar ni la persona correcta para tu vida. La reina de oros en el tarot es una de las figuras más importantes y representativas de los arcanos mayores. Representa la energía femenina y su significado guarda relación con la fertilidad, la creatividad y la sensibilidad. Está asociado a la sabiduría, la ternura y la compasión. Por lo tanto eres una persona justa y buena. La reina de oros es una carta muy femenina, por lo que dentro de una pareja el papel de la mujer es fundamental para llevar la relación avante. Son buenos tiempos para compartir cosas juntos. Hay mucho entendimiento, salidas y diversión. Una sugerencia. Debes apuntar a una estrategia de no perseguir a la persona que te interesa. Estar disponible, sí, pero no parecer desesperada por traer a alguien nuevo a tu vida romántica. Sé optimista y sabes que tienes muchas cosas en ti que vale la pena amar. El amor llega pronto. Si estás buscando empleo, cuenta con la ayuda de una mujer. Obtener empleo es casi un hecho con esta carta. Pero vámonos con el 7 de copas. Indica aspectos positivos y negativos, tanto a nivel personal como profesional. En el marco de la vida personal, el 7 de copas simboliza el logro de un sueño. El cual puede llegar a ser realidad si se sabe tomar la decisión correcta. Base de la baraja. Tienes que estar pendiente de no caer en depresiones. La vida es bella y tienes muchas cosas hermosas para ti. Pues la base de la baraja nos indica que estás en altibajos de carácter. Tú puedes, no te dejes vencer. Oye música, lee un buen libro. Sobre todo, rodéate de buenas amistades. Te cubre esta semana los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Sigue buscando tu signo oculto, ¿eh? Ahí está el detalle karmático. El 7 de copas nos trae en esta triada muchas sorpresas para ti. Y buenas. Es posible que tengas varias opciones románticas en la mano. Bueno, debes tener claridad sobre lo que quieres en una relación y hacer una relación basada en la honestidad. Tanto para contigo como para la otra persona. Una sugerencia. No idealices a la persona que estás tratando. Es algo típico de las relaciones que inician. Donde todo se ve fascinante y embriagador. Ay, el amor, el amor. Estamos en las nubes y es muy posible que no veamos todo lo que debemos ver. Ninguna relación dura esta etapa para siempre. La mayoría de ellas se construyen con defectos y virtudes. También el 7 de copas puede representar como una oferta laboral grandiosa. Un contrato jugoso. Un sueldo cuantioso. Pero no pierda los pies del piso. ¡Yesss! Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo. ¡Mamá! No pierda los pies del Dúnker del Dúnker del Dúnker del Dúnker. ¡Mamá! Gracias por ver el video